¡A huevo, cabrones! ¿Pensaron que era clickbait? ¡Hola, hola! ¡Sí pasó! ¡Sí sucedió! ¡Y aquí está este hermoso y guapetón! ¿Cómo les va a todos? Estamos aquí preparados para darle algo de sazón latino a esta vaina. ¿Qué les parece? ¿Cómo les quedo loco? Mi nombre es Bansoinjaka. Es un placer conocerlos. Y, como pueden ver, soy el exorcista más genial de todo Sino Kuni. ¿Cómo les estaba diciendo? El exorcista más cool y genial de todo Sino Kuni. Just, un momento, un second, guys. Someone's calling me. ¡Hola! ¡Hey, Yago! ¿Cómo se va? ¡Hey! ¡Glad to hear that! ¡Listening! I'm kind of like in the middle of something here. Oh, it's about that. What do you mean I can't make my debut in Spanish? ¡Ah! I don't know about that one meant... Okay, don't yell at me! ¡Don't yell at me! ¡Don't yell at me! I know, I know, I know, I know. I'm just gonna hang up. You, you go, go and rest up a little bit, okay? Oh, Jesus. Jesus, sorry about that, guys. Um... Oh, I hear a little bit of footsteps outside my house, like... Oh. Really? In the day of my debut, people are knocking on my door. Fine, fine, I'm coming, I'm coming, I'm coming! Oh my god, one second, who could it be there? Oh my god, Yago-san! Yago, Yago, Yago! You can't escape from me by hanging out the console. Nope! You are in post-paste. Okay, yeah, I'm funny, I'm funny in Spanish! I'm funny in Spanish! I'll debut the English for debut. I'm funny in Spanish, and I'll do what I want, because I am the great exorcist of post- You know? I can still do it! Ah! All right, so you must have said, Yago-san. I'll do what you're telling me, okay? Just don't hurt my family, their little ex, okay? Please don't slam the door when you go- I have a special message for my Spanish fingers. Chicos, no me olvido de ustedes. Sé que la mayoría está loco. Están locos que hay un Holostars que habla español. El Holos ES es real! Y no me olvido de ustedes, van a ver estos streams en español, más tarde. Pero, sepan, que no me olvido de ustedes, los quiero mucho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fácil! ¡Fácil! Gracias.